Bienvenidos a la cocina de nuestro día, soy Nico y estoy aquí con Marco Polo. Marco, encantado, gracias por la invitación. Sí, me ven sentado, vamos a probar algo. Estamos en la parte de Instituto de Arte Culinario Coronado para ver el tema del servicio. ¿Qué tan importante, aparte de la carrera de Astronomía, es el servicio? Muy importante. En el Instituto les enseñamos a los chicos que aparte de saber hacer, de comer, tienen que saber comer y saber comportarse en la mesa. O sea, es un conjunto de todo. O sea, la gastronomía es... No solamente cocina. No se enfoca a cocina, son varias ramas diferentes. ¿Se le da importancia en la carrera de Gastronomía, en otras instituciones o en general, a lo que es el servicio? No, 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 no. Me ha tocado, por ejemplo, en otras instituciones que sí se enfocan mucho en la gastronomía, bastante, pero la parte de servicio queda en segundo término. Entonces, aquí no. Aquí es todo un proceso. Un chef tiene que saber todo esto. Saber servir un vino. Saber montar la mesa. Saber montar la mesa. Nadie tiene que decirle al chef, chef, así no se monta la mesa. Es... Chef, así no se cierra el vino. Sabe. Claro. Él sabe cómo se debe montar bien. Y vamos a hacer una preparación, van a preparar aquí los chicos. Exactamente, aquí tenemos dos alumnos destacados. ¿Cómo están? Bienvenidos. Tranquila, tranquila. Bien. Entonces, vamos a preparar una ensalada César. Es una ensalada clásica, mundialmente famosa. Cuenta la historia que fue elaborada por un cocinero de nombre Alex Cardini, con descendencia italiana. Sí. Y el nombre de ensalada César se debe a su hermano, que él tiene, tenía, o tiene un lugar todavía que es el César Place, que en honor al nombre de su hermano le pusieron ensalada César. Y quedó... Entonces, perdón, entonces, pues, en honor a él le pusieron así, la gente de Norteamérica empieza a ubicarla así por la ensalada del César. Ya probaste la ensalada del César y bueno... ¿Y después lo relacionaron directamente con el emperador también o no? ¿Con quién? No, no, nada que ver. Ah, bueno, por ahí hay gente de ensalada, no, viene por la parte del emperador. No, 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 la historia nos dice otra cosa. La verdad es que creíamos eso, pero no. Ensalada César es por el nombre del propietario del restaurante donde se originó por primera vez la ensalada. Bien, vamos con el principio básico. Digamos, como que esto fuera una pequeña clase que podríamos encontrarnos contigo, Marco Cuauhto, en la clase. Sí, en servicio. Ok, bien importante. Protocolo, posturas correctas, buen comportamiento, higiene. Lo primero que hacemos llegar a una mesa es retiramos la servilleta por el lado izquierdo con la mano derecha. Ya nos sirvieron agua, que está en el montaje correcto. Copas del lado derecho. Gracias. Copas de vino igual por el lado derecho. Cuchillo del lado derecho, siempre con el filo hacia adentro, como ves ahí en su montaje. El tenedor del lado izquierdo, un plato base importantísimo. Y el plato, ¿dónde van ellos a servir la ensalada? Te aportan una preparación que es... Tiene su técnica también. Tiene su técnica. No es comprarla en cualquier lugar, sino es con las anchoas. Exactamente. Son productos, pues, aparentemente muy pobres, pero muy ricos nutritivamente. Entonces, vas a... Una buena combinación, porque tienes, exceptuando alguna proteína cárnica, tienes un poquito de embutido, tienes... Exactamente. Aquí, en el caso de la proteína, sería el huevo. Eso es lo que haríamos. ¿Y las anchoas que le dan? Las anchoas, en Italia, antiguamente, en Roma, no se decía con anchoas, era con vísceras de pescado. Eso era lo que da el sabor. Ah, ok. Ya actualmente, pues, bueno, se utiliza la anchoa, ¿no? Pero esa es la receta que seguimos. Si nosotros nos queremos encontrar con más preparaciones como estas y este tipo de clases, ¿qué debemos de hacer en agosto y septiembre? ¿Cuál es la promoción que traemos? En agosto y septiembre, sí. En agosto, las inscripciones... ¿Gratuitas? Son gratuitas. Parte de septiembre también. Se comienza a primeros días de septiembre. Y empezamos en septiembre. Efectivamente, esta clase la vamos a encontrar en primero y en segundo cuatrimestre. En tercer cuatrimestre, la parte de coctelería, que también es interesante, la que uno prueba todo. Sí, pero llega de... Ah, esa parte llega como medio desesperado. Exactamente, sí, son bien interesantes. Son inquietas esas porque quieren probar todo. En quinto, vemos la parte de barismo que tiene que ver con todo lo que... El mundo del café, el té, este... Infusiones y en sexto, este... Otra vez, otro servicio. Ahorita lo que estamos haciendo es un servicio francés. Terminar de preparar un alimento frente al comensal. Y en sexto vemos... Esto es una preparación salada. Sí. En sexto vemos preparaciones dulces, postres, crepas, frutos rojos, jubilé, crepas, sucé. Lo bueno es que cada etapa es cocina, servicio, cocina, servicio. Entonces, como que le van reforzando el conocimiento de ellos. Sí, y es muy importante que ellos lo tomen porque consideran mucho el puesto de las personas que ya están trabajando en el medio. O sea, como considerar, ser considerados con las personas que ya están trabajando. Cuando hay chicos que me han dicho, oiga, ¿sabe qué? Ahora entiendo mucho del trabajo que hace el mesero. Ahora entiendo mucho del trabajo que hace el chef. No, yo no sabía que había todo ese proceso. Solamente llegaba a un restaurante, me ponía a comer y no sabía todo el proceso que había atrás. Ahí ya... Ya lo percibiste. Sí, vos... Ese es el aliño, ese es el aderezo César, que al final sí se patentó por ahí de los años 40. Sí. Y sí se distribuye en California, con el nombre de César's Food, el aderezo. Uy, qué bien se ve esto. Bueno, mientras me da inédito con esta ensalada César deliciosa, nos vemos en la próxima emisión aquí en el Instituto Coronado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.